Una de nuestras mayores inspiraciones para ser de fan y queríamos rendirles un pequeño homenaje que palabra horrible homenaje pero no, queríamos cantar una de sus canciones que realmente amamos y esperamos que la disfruten y que canten con nosotros de casada Para valer por fin hoy pienso en mi aunque quiera tenerte pero no soy tan fuerte para superarte porque me miedo que no fue un final si no me ato en el cuento un otro día no intento voy a recuperarte es que no quiero ilusionarme porque yo sé cómo es la vida pero nunca supe cómo darte por perdida así que la muerte de alguien más reemplázame que no soy capaz de olvidarte de olvidarte ayúdame con el dolor e ignorarme y estaré mejor sin hablarte dame una excusa para olvidarte porque yo no pude más enamorarte de alguien más enamórate de alguien más lo más difícil fue siempre luchar contra la vida contra un ritmo y perdonarme y a lo mejor me vuelvo a enamorar con suficiente tiempo por favor hay que no pase el tiempo por favor sé que no quiero ilusionarme sé que no quiero ilusionarme porque yo sé cómo es la vida pero nunca supe cómo darte por perdida así que no quiero ilusionarme así que no quiero ilusionarme con el dolor e ignorarme que estaré mejor sin hablarte sin hablarte dame una excusa para odiarte porque yo no pude jamás enganúrate de alguien más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Así que enamórate de alguien más, reemplázame Que no soy capaz de olvidarte, olvidarte Por favor, ayúdame con el dolor, ignóreme Estaré mejor sin amarte, sin amarte Dame una excusa para odiarte, porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más